Pero aquí donde vive Soto hay unos venados, o sea, unos, ah mira, se van, que jodienda Sé que no me van a creer Hey, ¿qué te pasa? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas de Rico la Felice Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conocen, es la primera vez que entras al canal Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita Para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos No olvides seguirme en todas mis redes sociales, especialmente en Instagram Que me paso subiendo stories, stories pa' aquí, stories pa' allá, stories pa' aquí, stories pa' allá Para que tú sepas qué es lo que estoy haciendo día a día Y a lo mejor si estás cerca de mí, pues hasta nos encontramos y me invitas a darnos un palito, ¿verdad? Y este video es un video que es continuación, pero no Porque ya estuve con mi gran amigo José Soto en su trabajo con Agril de Sarasota Y ahora, mira, me invitó a la casa, mira Nada, está a pie y lo vine a traer porque después, imagínate, el Uber le vale 13 billetes Ya me dijo, Javier, tú me puedes venir a buscar todos los días Aunque te voy a decir algo Si tú pagas 13 pesos de ida y 13 pesos de vuelta Son 26 pesos y yo me gasto en venir aquí 15 a la más Y más comida y café Y ahora te voy a invitar a mi jaun Y si son 15, 26, coño, me gano 11 pesos si vengo aquí todos los días a buscarte Comida y café, lo repito otra vez Comida y café Bueno, vamos a ver, vamos a ver el place, el place donde vive José Soto Aquí en Sarasota por ahora Porque todos sabemos que se va a comprar una casa, mira Cerca de papá Tú quieres ver la casa de Soto, tú quieres ver dónde janguea Y con quién janguea Pues no te vayas ¡Suscríbete! 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 Soto me ha retado a jugar ping pong, imagínate a mí, que me decían Papo ping pong, o sea, papo ping pong en el barrio era yo, o sea, soy la bestia, ¿está bien? Bueno, vamos a dar una clasecita a nosotros ¡Dale papi! ¡Ahora, ya, ya, ya! ¡Ya empezó mal! ¡Vamos arriba! Ok, uno cero, uno cero a favor de eso, uno cero ¡Oh! Dos cero a favor de eso, ¿no? Ah, no, ¿tú sirves? Yo no sé, sí, porque hasta llegar a cinco, ¿verdad? El cambio es de cinco ¡Dos a cuatro! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, señor! ¡Qué bueno, ah! ¡21, 6! ¡21, 6! ¡Cera! ¡Ah! En ping pong, soy su papá Soto me acaba de traer a un sitio Ahora, déjate ¿Qué? Te dejé ganar ¡Pfff! Nacho, es que quiero, tú eres mi huésped Soy tu huésped Soy tu huésped, pero te clavé Honestamente, te gané Te dejé ganar Pero vamos a guardillar la hora Anyway, este es tu gimnasio Una marca Un sitio que te acabas de dar cuenta que existe ¡Ja, ja, ja! Miren, miren el gimnasio de Soto, miren ¡Ah! Esto es la casa de Soto, ¿ok? ¡No es! Que estamos yendo a un gimnasio, miren ¡Mira, mira! Oye, Soto, aquí hay peso, ¿y qué? Barras de 45 Esto se supone que sea para que uno brinque y caiga aquí En el caso de Soto, él lo usa para acostarse Para robar ¿Para qué? Para robar Para robar Oye, el gimnasio está chévere, papi Mira, TRX tiene más gimnasio Soto, dale a la sovita, a ver, dale a la sovita No, porque después tengo excusa de que me gana ¡Guau! Soto tiene maquinita de café aquí Vean, acá, tú no tienes que pagar cada vez que te haces un café Pagar Ajá O sea, ya esto está incluido en el mantenimiento de este sitio, está incluido el café Agua, té Agua, té Sí, comida ya, lo que Dios quiera ¿En serio? No, yo quiero un cafecito expresso, negro, doble expresso ¿Verdad? Y no tengo que pagar Y si yo quiero azúquita, el de dieta También tengo Y tengo, este ¿Cómo se llama así? Papi, es el gerente general Está a punto de ir para Puerto Rico Porque como no tiene carro acá Pues tiene que pagar 26 billetes diarios de hoy Ya pronto, ya pronto Yo espero, caballo Porque es que la próxima vez me tienes que visitar tú a mí Para que hay un problema con la licencia ¿Qué problema tuviste con la licencia? Está bloqueada Está bloqueada la licencia Me la bloquearon Sí, está bloqueada en Puerto Rico Entonces cuando vine acá a sacarla Está bloqueada en Puerto Rico Sí, ¿qué pasó? Cuando vine a sacarla, güey, me sale Tengo como que algo raro en Puerto Rico Y yo estoy trabajando Pero ya estamos ahí La licencia bloqueada en Puerto Rico Tiene que ver con algunas clases que no tomaste No, güey Lo que pasa es que eso Tú tenías que estudiar Y no terminó el curso El curso que tenía que coger Y entonces pues cuando sacó Fue a cambiar la licencia La de Puerto Rico Por la de aquí Le dijeron ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí aparece! No, ¿cómo fue que te dijeron? Te dijeron ¿Alguna de usted ha tenido problemas con su licencia? No, yo Ya, eso está, cabrón Yo estaba sentado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy Se ve el reflejo de las computadoras Y yo estoy mirando Y yo veo como que algo raro Se levanta, va, vuelve Me dice ¿Tú tienes licencia de Puerto Rico? Y yo digo No, mira Primero empecé con el embuste Fue que se me perdió No sé No sé Y que mentirle a los americanos ¿Estás loco? Y entonces De momento me dice Pero tú no tuviste ningún caso Y yo hago ¡Eh, diablo! Como que ahí Me apreté Entonces yo miro Cuando veo Veo el reflejo Que dice El departamento De la República Y cuando vivo en Puerto Rico Y cuando veo una lista así Y una lista de los tickets Y así Aquí salió ¿Cuánto tú llegaste a tenerle en tickets? Para saber Tres mil y pico de dólares Pero ¿qué tú hacías? Tú salías de tu casa Y le pasabas por el lago a los cuales Y le decías Mira, cabrón, dame un ticket Y te ibas a la fuga O sea, ¿qué tú hacías? Pero eso fue hace tiempo Yo no soy así Bueno, realmente eran como dos tickets Lo que pasa es que Como no los pagaba Subía Entonces ¿qué pasa? Te desprendía ahí Diz que sí, cabrón Sí Entonces salía como fugitivo Cuando me dice tú Y yo como Pero eso era ¿Eso era de ticket o de pensión? No No, 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 no Entonces ¿qué pasa? Pues yo me daba unos papeles Tienes que hacerlo Y cuando voy Pues obviamente tengo un abogado Que está bregando Y tuvimos que sacar el certificado De buena conducta y todo O sea, limpio Sí Y él está bregando más eso Por favor pongan a Soto En sus oraciones Ya yo tengo mi cafecito aquí Mira ¿Ah? Cafecito aquí Y mira, mira Mira ¿Ah? Con el azuquita y todo Así que a darme mi cafecito A costa de Soto Señor José Soto Como ya perdió un ping pong Y me está huyendo a jugar billar Miren lo que hay aquí ¿Ah? Esto es Esto es un yenga gigante ¿Ok? Un yenga gigante Así que yo voy a poner la cámara aquí La voy a setear ¿Ah? Ahí Para que ustedes vean Como yo le gano a Soto También jugando yenga Déjame subirla aquí Déjame subirla aquí Ahí Ah, me vas a dejar ganar Bueno, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá No empiezo yo empiezo No, tú que eres de margen Ah, yo empiezo yo empiezo Pero es que no sale O puede uno tocar aquí así ¿Por qué tú quieres sacar? El del medio Por favor, pues se acueste entonces Esto me pone nervioso Tengo miedo Ok No, ese no lo puedo final Porque le puedo ver Es que está hasta punto de caer Ay 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 Déjame traer la cámara Déjame traer la cámara Para que la gente vea Mira, mira, mira Mira cómo va eso Mira cómo va eso Mira, mira Mira cómo va eso Ay, ay Ay, ay, ay 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 Ay, Dios mío Espérate 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 Nos acaba de decir una persona que se supone que cuando tú saques uno lo pongas arriba Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a empezar a ponerlos arriba ¿O quieres sacarnos? Ok, yo uno y uno, uno y uno ¿ unut va? ¿ parents de gente que se satisfez? sin co eso ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Basta obra en él! ¡Fijcha Maya! ah 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 suelta 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 ah riquete ok yo no sé si lo jugamos bien no sé si tengo la regla yo lo que sé es que soto lo tumbó gente del lobby de la casa bueno este es el lobby del complejo la básicamente es el lobby del complejo de donde vive mi gran amigo josé soto está haciendo lo que hace todo el tiempo mirando mujeres por instagram y girando de like muestros cuantos followers tienes nuevos en instagram como 100 y pico ciento y pico nuevo nada más porque lo pusimos en un story ahora cuando salga el vídeo que yo ponga el instagram de soto que es chef a underscore soto chef underscore soto ahí lo consigue en instagram si eres mujer tienes muchas más probabilidades de que él te acepte jajaja en su instagram papi tú estás chevere aquí te gané en yenga te gané en ping pong por qué no quiere jugar bien porque ahora mismo él está mal acomodado que rico pero que que pasó ahí eso de que rico ahora mismo está mal acomodo que el villano pusieron chocar las paredes los tacos ah o sea que está apretado el villano y cuando va a jugar el choca pero vean acá lo que es igual no es ventaja si yo voy a tirar este incómodo es lo mismo que para ti si entonces porque no quiere jugar si yo estoy dispuesto a jugar bajo la incomodidad porque es que ya te dejé ganar en dos juegos y no quiero dejarte ganar en dos juegos ah me dejó ganar en dos juegos bueno donde vive soto me parece espectacular no piensen que vamos a grabar dentro del apartamento de soto porque el hombre es humilde pero no para tanto como para que usted vea que no tiene nada allí o sea no yo le digo soto pero para ver la cocina y me dice que la cocina parece que la nevera parece una nevera que está a la venta porque no tiene no tiene 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 adentro algo claro que tiene aire gente si le gustó el video dale like si no te gustó le das dislike dejame tu comentario sea bueno o sea malo que pasó estamos por Miguel ah estamos por Miguel bueno nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!